El senador de la República, Horacio José Serpa, autor del proyecto de acto legislativo que busca convertir a Barranca Bermeja en Distrito Especial, celebró la aprobación en cuarto debate de esta iniciativa. Bueno, muy contento, la verdad, fue una cosa maratónica. Logramos meter el proyecto antes de la reforma política del Gobierno Nacional. Y bueno, la Cámara se comportó a la altura por unanimidad. Toda la Cámara de Representantes lo apoyó. Todo eso quiere decir que el proyecto sigue vivo para la segunda vuelta que debe empezar a tramitarse en el mes de marzo. Seguimos trabajando por Barranca Bermeja, seguimos trabajando para los barrancheños. Por unanimidad, la Cámara de Representantes dio su aprobación a este proyecto al que le restan otros cuatro debates. Un saludo muy especial, estoy muy contento cumpliendo los compromisos que se hicieron en campaña, pero lo más importante, cumpliéndolo a la gente para que tenga mejores oportunidades. El próximo viernes iré a Barranca Bermeja a reunirme con unos amigos y estaremos allá también en la Casa Liberal a partir de las cuatro de la tarde con el grupo del Rojito, del Partido Liberal Colombiano. De seguir su curso normal, esta iniciativa, la misma sería aprobada en sus ocho debates durante el primer semestre del próximo año. Gracias. Gracias. Gracias.